Hola, hermanas y hermanos, seamos bendecidos y bendecidas. El día de hoy les voy a hablar de Libra. Son los nacidos los de Libra entre el 23 de septiembre al 23 de octubre. Normalmente buscan la parte diplomática, son muy sociables, le gustan todo lo que ver con los ideales. En su lado positivo también son bastante equilibrados. Por ello es hermana y hermanos que de alguna manera los hermanos y hermanas de Libra muchas veces son representados por el símbolo de la balanza. Aquí está Libra, vamos a ver el día de hoy, el día del análisis, el día que estamos abordando el análisis. 14 de diciembre del 2015 exactamente, Marte se encuentra en Libra. El día de hoy, hermanos y hermanos, Marte se encuentra en Libra, pero ¿qué voy a hacer yo para ustedes? Voy a hacer el análisis, miren esto hoy, Saturno y el Sol en Sagitario. Felicitaciones a los hermanos y hermanas de signo de Sagitario. Día de hoy en esta esfera estelar del medio cielo, del cielo de la esfera de la carta astral, están de cumpleaños. Bueno, Marte en Libra, imagínense ustedes. El día de hoy, 14 de diciembre del 2015, con esta influencia de Marte en Libra. Yo ya hablé un poquito de lo que es el signo en Libra, les estoy dando lo que es la característica en Libra, qué signo está hoy aspectado en Libra. Y por supuesto hay que hablar de Saturno en Sagitario para el año 2016, hermanos y hermanos. Esa es una expectación, cuando hablamos de Saturno nos habla de restricciones. Restricciones, más que todo, por ello, hermanas y hermanos, el día de hoy vamos a, de alguna manera, a desarrollar, vamos de alguna forma a desarrollar lo vinculado con qué. Lo vinculado con, o lo establecido, lo relacionado con, sería Libra para el 2016. Vamos a ver qué nos dice el tarot, Libra 2016. En el caso de la influencia Saturniana en Libra, si es el equilibrio, ¿cómo pudiera ser entonces una influencia Saturniana sobre Libra? Imagínense ustedes, qué interesante. El equilibrio restringido. El carácter afable restringido. Bueno, significa que es posible que haya una disminución, según la influencia de Saturno, en Libra, en esa afabilidad, en ese equilibrio. Menos equilibrio sería, en el caso negativo de la influencia Saturniana sobre Libra, sería más desequilibrio. ¿Ok? Entonces, hermanas y hermanos, de alguna manera, pues, vemos, y tenemos que tener claro que el año 2016 es un año de restricciones por la influencia Saturno-Sagitario para el 2016. ¿Ok? De alguna manera, el tema que nos compete hoy, aquí está, Libra para el 2016, que le corona Bueno, esta carta me interesa analizar lo que corona Libra. Es el arcado al revés. Vamos a ver qué nos dice, que si se nos revela, revelate carta, vamos a ver. Carta, revelate, ok. Vamos a concentrarnos un poquito, ya menos gracioso, un poco menos gracioso. Vamos a ver qué nos dice el arcado al revés. ¿Hasta cuándo Dios? Algunos de Libra van a decir ¿Hasta cuándo Dios? Esta pesadilla. ¿Hasta cuándo Dios? Este impulso quizá, ese impulso saturniano, ¿no? Es influencia saturniana de restricción, ¿no? de que no encuentro lo que quiero, de rodar y rodar y rodar y rodar y un momento llegas y dices, tiras los brazos hacia atrás y dices ya está bueno hasta aquí, ya está bueno pues. Dios, ¿hasta cuándo? Si eres afable en las relaciones y hay una reducción en las relaciones, significa que como que quizás algunos en 2016 por lo que nos está diciendo el tarot para la personalidad de Libra van a sentir como que a ruptura contigo ah, como que chao contigo vale ah, como que salidas de grupo si Pedro eso era antes porque ahorita me voy a dormir ¿ok? Por otra parte quiero analizar que es como un año para los signos de Libra como diríamos vamos a ver que nos dice esta carta vamos a ver que nos quiere decir la carta de la buena estrella vamos a ver el equilibrio la riqueza el buen gusto ¿ok? por otra parte nos habla eso es lo que corona ya les hablé del arcado la energía que trae el arcado que corona y va a ser este predominante ¿ok? pero hay una energía en un segundo plano y de esa energía se está encargando la carta de la buena estrella de hablar hoy una energía que tiene quizás menos importancia pero que aun cuando esté esa energía de Saturno dominando ahí que me doy vuelta que me tiro al piso que me revuelca la vida bueno pero tienes una segunda energía mano de mano que es esta que está hablando aquí que es la carta de la buena estrella para los de Libra y nos habla de que no del buen gusto de las buenas comidas del buen compartir va a estar esa característica de la personalidad de Libra latente en el 2016 un buen restaurante ¿ok? una comida una cena romántica con velas ¿ok? en un lugar muy bonito en un lugar de lujo ¿ok? a los signos de Libra el negocio los negocios los bancos ok vamos a ver revelate que buena estrella salir a pasear con los animales es algo muy bonito con sacar al perro sacar al perro del parque respirar aire puro hermana de mano eso es una energía que va a estar en un segundo plano pero bueno trata de que esta energía hermana de mano que está en este segundo plano míralo bien para el 2016 observalo hermano hermana de Libra esta energía que te estoy mostrando aquí salir con el perro disfrutar una buena cena un buen restaurante disfrutar de tu economía ok de las transacciones ok financiera trata de que esa energía de mano a mano de Libra está por encima de esta del horcado ok es muy importante este siempre por encima del horcado lo ves si lo ves de tal manera de que mientras la vida te empuja la influencia saturniana te empuja bueno entonces que de alguna manera la influencia hoy estamos Marte en Libra la acción de Libra la acción de Marte no conéctate con este Marte de hoy esta acción de Marte en Libra de hoy 14 de diciembre de 2015 conéctate con ese Marte ese lado de Marte para que puedas impulsar todo eso positivo que tú posees en tu ser hermanas y hermanos de Libra un abrazo en luz para todos los hermanos y hermanas nacidos bajo el signo de Libra por su ecuanimidad y para hacerles la invitación de que sea la energía la buena estrella la que predomine sobre la carta del horcado y para ello bueno vamos a tratar de hacer meditación hoy para ayudarnos todos a elevar nuestra energía y que esa energía del horcado pase un segundo plano para los hermanos y hermanas de Libra y que sea la buena estrella la que suba pase de estar en los pies y pase a la mente y bueno y como subimos por la invitación que nos ha hecho la Madre Celestial a realizar meditación cada día en su jardín de bendiciones por ello hermanas y hermanos en este preciso instante en este preciso momento nos vemos caminando por un jardín de bendiciones es el jardín de bendiciones de la Madre Celestial sentimos paz en nuestro ser sentimos mucha más paz en nuestro interior nos relajamos y observamos árboles con flores y frutos de bendiciones hay ríos de aguas bendecidas cascadas de aguas bendecidas que descienden para nosotros el día de hoy seguimos caminando por estos ríos de aguas bendecidas y ya vemos la presencia de la Madre Celestial la Madre Celestial el día de hoy viene a bendecirnos con su mágica presencia con su bendecida presencia ella está envuelta en corona de cristal de diamante y sus manos brillan en luz de cristal de diamante respiramos y sentimos paz en nuestro sombra paz en nuestro ser paz en nuestras manos paz en nuestros pies llegamos así a la cascada de aguas bendecidas de la Madre Celestial en este momento la luz sale un rayo de luz de la mente de la Madre Celestial y nos eleva para que ascendamos nuestro ser en la luz que ella nos otorga el día de hoy respiramos sentimos paz en nuestro ser todas las cadenas se rompen y se quedan atrás las ataduras de ahorcado que intenten ahorcar nuestra vida quedan atrás porque la Madre Celestial nos eleva que gran alegría hermanas y hermanos compartir con ustedes hoy esta gran meditación la Madre Celestial nos sigue elevando las restricciones de Saturno en Sagitario para el 2016 que sean cadenas que sean obstáculos que sea ánimo destructivo quedan atrás seguimos ascendiendo llegamos a los cielos la luz que nos guía viene a bendecirnos con vientos bendecidos para nuestro ser respiramos y sentimos más paz en nuestro interior más luz y paz en nuestra vida viento celestial llega a nuestro ser y decidimos con nuestras alas brillando en cristal de diamante seguir ascendiendo a niveles superiores de luz respiramos y sentimos paz en nuestro ser paz en nuestro interior más relajación y luz ahora llegar a la galaxia viento de cristal de diamante dorado viene a bendecir nuestra vida y así nuestras alas son de diamante dorado el signo de Libra aparece hoy en medio de la galaxia seguramente hoy para darnos un mensaje claro las restricciones que trae Saturno vamos a aprovecharlas para medir nuestras acciones en cada momento en cada segundo de nuestra vida para que tomemos conciencia de nuestras acciones las restricciones de Saturno en su lado más positivo nos van a traer conciencia hermanas y hermanos para cada segundo de nuestra vida eso es como tener una vecina que siempre está pendiente de ti que bolsa traes que bolsa llevas que subes que bajas y es una restricción pero nos hace tomar conciencia del momento gracias por esta bendición y esta enseñanza del signo de Libra para nuestra vida respiramos y sentimos más paz en nuestro ser más paz en nuestro interior la fuerza del universo llega a nuestro ser en forma de león para darnos el impulso y la fortaleza para seguir existiendo un pergamino se abre el pergamino del centro de la galaxia viene a darnos un mensaje especial para nosotros respiramos y sentimos más paz en nuestro ser más luz y paz en nuestro interior sembremos la luz de sabiduría en nuestra mente encendamos nuestras manos nuestra mente y nuestro corazón en luz es el llamado que nos hace hoy el centro de la galaxia así con este mensaje esta mano bendecida que trae esta señal esta semilla que es como señal nuestra ser nuestra luz nuestra mente nuestras manos brillan en luz y ya estamos preparados para el mágico momento es el encuentro con el centro de la galaxia con la divinidad desciende desde el centro del universo desciende a nuestra vida luz de diamante y la proyectamos hacia el centro de la tierra todos los que estamos aquí unidos proyectamos luz de diamante hacia la tierra en forma de llama violeta en este nivel tan alto de luz tomamos nuestras manos nuestras mentes brillan y proyectan un haz de luz hacia el centro y llama violeta desciende a la tierra sintamos este momento de paz para nuestro ser nuestra cara se relaja respiramos y sentimos más paz y luz en nuestras vidas paz y luz en nuestro ser desciende llama violeta y los seres en la tierra suben sus brazos hacia los cielos en señal de que son más bendecidos la transformación llega a ellos el signo de libra desciende a la tierra también llama violeta con el signo de libra para dar equilibrio a las personas cordura bienestar es la acción transmutadora de la llama violeta con el equilibrio del signo de libra que viene a bendecirnos hoy en esta meditación tan espectacular los árboles florecen las personas saben que tienen luz en sus manos y sus mentes y son felices sintamos este momento de llama violeta para la tierra tan especial dejemos que descienda llama violeta sobre la tierra las personas aplauden en la tierra con gran alegría y entusiasmo así hermanas de mano habiendo sido bendecidos por la llama violeta decidimos regresar a la tierra ahora así conscientes y presentes en la tierra descendemos con una escalera dorada y ahora llegando a la tierra damos gracias a dios por este momento tan especial y gracias a la madre celestial recuerden hoy muy feliz hermanas de mano de que el signo de libra de su manifestación espiritual y su mensaje espiritual para todas y todos fue un mensaje de equilibrio de cordura de equilibrio para la mente que felicidad hermana un abrazo en luz para todas y todos recuerden hermanas y hermanos soy enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todas y todos y todos y todos y todos y todos